Aunque a muchos adversarios no les guste que se traigan atractivos de entretenimiento a la ciudadanía que representan un costo de inversión al erario, la pista de hielo viene. Pese a que muchos les revuelva el estómago, es bueno darle a los capitalinos un escape en fechas navideñas. Así lo confirmó Alejandro Navarro Saldaña, primer edil de Guanajuato. Sí, a ver, por ejemplo hay quien me dice es que no adornas la ciudad el 15 de septiembre, es que no compras adornos para navidad. Yo te diría, creo que León gastó 18 millones de pesos, o 8, o 7, o 5, o los que sean, en el tema de lustopía, que va a estar ahí en la plaza. Aparte creo que va a tener un costo, a ver, nosotros no tenemos ganas para eso, pero sí podemos gastar a lo mejor un millón, dos millones de pesos en el tema de la pista de hielo durante un mes y decirle a la gente de las comunidades que el PIB se ponga las pilas, que se pongan la pila con mudaje, etcétera, y que todo el mundo pueda asistir a la pista de hielo. Y si decimos, fueron 20 mil personas a la pista de hielo y cuesta dos millones de pesos, pues viene costando 10 pesos la media hora o la hora de patinaje de los niños. Realmente sí vale la pena ese tema. Aún cuando en otros años se adornaba la ciudad con presupuesto, ahora es mejor usar eso en otras cosas. Navarro Saldaña asegura, prefiere festivales. Pero el tema de los adornos, la verdad es que yo no soy de adornos, soy más bien de festivales y de cosas donde la propia gente participa. Imagínate que ahorita les diga, oye, dos millones para adornos. Híjole, no hay dinero. Al terminar, el presidente capitalino detalló que prevé atraer la pista, aunque seguro algún edil será el Grinch del cuento. ¿Tú regresas a la pista de hielo? Pues yo espero que sí, ¿no? Siempre habrá un Grinch en el ayuntamiento. Alguien que no cree en la Navidad, pero ese no voy a ser yo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza. ¡Gracias!